La remancarse es para trabajar. Cuando llega el amor, se detiene el reloj y un peñero tan dulce se va el corazón. Cuando llega el amor, se me va la razón o me arroja del mundo un cintillón. Cuando llega el amor, yo no sé ni de mí, me congelo en el sol y me muero por ti. El amor, explosión de la felicidad, mi carcacha es un cadilac. Duele o llena, está la mitad del amor. Cuanto duele el amor, es como estás, me arrebata la almohada al soñar. Metrifica el amor de la olivar. Metrifica el amor. Me revienta la cara aún la ve, se me llena la boca de miel y la brisa acaricia mi piel. El amor se me clava de bajo un puñal, mis heridas restriega con sal, de patadas le da un parar el amor. El amor se me clava de bajo un puñal, mis heridas restriega con sal, de patadas le da un parar el amor.